¡Abre! ¿No quieres más? Vale. Voy a limpiarte la boca. Leila, ve a abrir tú, por favor. Ya voy. Buenos días. ¡Hola, nietos míos! ¡Qué cosita! ¿Pero quién ha venido a veros? ¡Qué guapos! ¡Y qué grandes están! ¡Hola! ¿Cómo estás, hija mía? Dime. ¿Qué haces aquí, papá? Tranquila, no te preocupes. He tomado precauciones. He organizado un evento en este hotel. En este momento hay 30 empleados nuestros viendo la presentación de un nuevo proyecto. ¿Y eso por qué? Te noté triste cuando hablamos por teléfono y quería verte y no sé lo que te pasa. Papá, estoy muy deprimida. Ay, mi preciosa hija. Estoy despedida. Tranquila. ¿Qué tal si hablamos a solas en otro sitio? Mejor. Leila. ¿Te importa quedarte un momento con los niños, por favor? Sí, señora. Acompáñame, papá. Bien, hija. ¿Dónde está tu marido? En otra habitación. Ha dicho que se quedará allí, lejos de nosotros, lejos de mí. ¿Qué ha ocurrido? ¿Está bien? ¿Algún problema? Hemos discutido. Bajar le vio en la entrada conmigo. Se ha dado cuenta de que yo tuve algo que ver. Ahora sospecha de mí. Piensa que le he traicionado y no me quiere ver. Pero eso lo puedo arreglar. Haré que me crea y que vuelva a confiar en mí otra vez. Sabe que yo le quiero. Ya lo olvidará. Y en cuanto lo haga, todo se habrá arreglado. Ese no es el problema. Que él esté unos días distante no me importa. Eso ya no me hace daño. ¿Entonces qué? Dime por qué estás tan disgustada. En su teléfono la tiene a ella y la tiene anotada como mi hija. ¿Te lo imaginas, papá? La ama. Sé que la ama. Y por eso la llama a mi bajar. Mi querida hija, no deberías pensar esas cosas. Quiero oír la conversación que han tenido. Déjame escuchar la llamada, papá. Quiero escuchar si la llama así cuando habla. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Sé que tienes esa grabación, papá. Seguro que hiciste que Munir te la enviara. Quiero oírla en tu teléfono. Pónmela. Hija. Por favor, no me hagas enfadar. Esto solo servirá para torturarte. Bajar, mi amor, ¿estás bien? Y Sanidoro que están bien, ¿verdad? No lo sé, eso dímelo tú. Mis hijos corren peligro. O los van a secuestrar en el colegio. Pueden dormir sin que parezcan unos desalmados. Yo no sé si pueden hacerlo. Mi bajar, sé cómo te sientes. Pero prometo que te lo voy a explicar. Dame un poco de tiempo. coma. La seconda fe es... La segunda fe es la siguiente no.